Hola, campuseros, ¿cómo andan? Gracias por acercarse. Yo soy Wimar, soy uno de los partners en FJ Labs. Nosotros somos un fondo de capital de riesgo basado en Nueva York, en el cual invertimos en muchas de startups de tecnología. Y quiero arrancar hablando un poco sobre adicciones. Y creo que todos nosotros hemos visto cómo Leo Messi se cansa de meter goles en la selección y en Barcelona cada fin de semana. Y creo que lo pareció que tenemos nosotros, a pesar de que jugamos a la pelota bastante mal, es que por los últimos tres años, cada vez que Messi metió un gol, nosotros invertimos en una empresa de tecnología. Y este es un grupo bastante acotado de las compañías en las cuales hemos invertido. Al día de hoy hemos invertido más o menos en 270 compañías en 25 países. Y al ritmo al cual invertimos son aproximadamente entre 70 a 80 compañías por año. Lo cual termina siendo más de una compañía por semana. Sobre el equipo de FJ Labs, somos un equipo bastante chico. Somos tres partners. Fabriz Grinda, que fue uno de los cofundadores de OLX, junto con Alec. José Marín, que arrancó de remate y armó varias otras compañías. Yo armé un par de emprendimientos antes. Trabajé en Quasar. Y por los últimos tres años estuve trabajando junto al equipo de FJ Labs. Y creo que la verdad que hemos tenido bastante suerte porque hemos sido parte de historias de emprendimientos realmente muy exitosos. Y ha sido parte de suerte y también parte de tener una metodología bastante bien definida de en qué invertimos y por qué invertimos y la manera en la cual invertimos. Y hacemos dos cosas. Estas son algunas de las empresas a las cuales hemos invertido. Pero también armamos compañías dentro del fondo. Lo que significa es, básicamente, armamos una o dos compañías por año en las cuales nos metemos de una manera muy operativa durante los primeros 18 meses. Y normalmente son ideas que se nos ocurren a nosotros. Tenemos equipos emprendedores y trabajamos en conjunto desde una etapa muy temprana. Y la verdad que también, por suerte, nos ha ido bastante bien en la parte de armar compañías. Y para resumirles un poco, estos han sido los retornos que hemos visto hasta ahora en el portfolio. De las 270 compañías que hemos invertido, hemos tenido 81 exits. La mitad de esas compañías literalmente se han ido a la lona y hemos visto un retorno cero en el capital. Pero después también tenemos un número acotado de compañías a las cuales se ha ido muy bien y son las que nos han devuelto todo el capital y todo el retorno. O sea, si pueden ver, de las 81 exits que tenemos, hemos multiplicado el capital 9.2 veces. Hemos invertido 14.8 millones de dólares y hemos sacado más de 100 millones de dólares. Y para esa idea, el fondo promedio solamente devuelve 1.2 veces el capital. Hay solo dos fondos de cada 100 fondos de capital de Rido que devuelven 3X el capital. Nosotros estamos teniendo retornos de 9.2. Y de vuelta, creo que parte es suerte, parte es tener una estrategia de inversión bien definida y tener una metodología bien definida. Que bueno, lo que le voy a contar y le voy a contar también cómo vemos distintas oportunidades en el sector. Creo que la primera cosa importante es que invertimos a través de distintos estadios de compañías. Invertimos desde que una compañía está en un concepto idea hasta que una compañía está a punto de salir a la bolsa. Y la razón por la cual hacemos eso es que nosotros tenemos un horizonte de inversión muy a largo plazo. Siempre pensamos 5, 10, 15 años en el futuro. Y la verdad que lo que nos dimos cuenta es que si estás pensando 15 años en el futuro, no tiene sentido perderte una oportunidad muy buena porque estás invirtiendo 6 meses después, un año después o 6 meses antes. Y al final tener la flexibilidad de poder invertir a través de distintos estadios te da la posibilidad de al final intentar invertir en las compañías que realmente pensás que son prometedoras a largo plazo. La segunda es que tenemos un foco muy global. Como les comenté, hemos invertido en 25 países, cada país en rojo son países en los cuales hemos invertido desde Bélgica, Colombia, Brasil, Corea del Sur, China, India y hoy entre Estados Unidos es el foco principal donde van 70% de las inversiones y 70% del capital en el cual destinamos. Pero vuelta, ¿por qué es importante esto? Básicamente para ser un muy buen inversor hay dos maneras de hacerlo bien. Una es que seas más inteligente que los cientos de inversores que hay en la industria, lo cual no pensamos en el caso. Y el segundo es tener una ventaja de información. Y la ventaja de información que tenemos al invertir en muchos países es que podemos ver compañías que son muy parecidas, que están haciendo modelos de negocios muy parecidos en un país o en el otro. O vimos cuáles fueron los elementos que funcionaran en una compañía de Estados Unidos y por qué esa compañía puede llegar o no a funcionar en otros mercados. La tercera cosa importante es que somos inversores bastante chicos en relación al tamaño de las rondas. En este caso somos siempre los cachorros y trabajamos con fondos más grandes. La manera que funciona es, en una ronda de capital semilla en Estados Unidos de 2 a 3 millones de dólares, nosotros siempre invertimos entre 300 a 400 mil dólares. En una ronda de 10 millones invertimos 800 a 900 mil dólares. Lo que esto nos permite es, siempre tenemos una actitud muy colaborativa con otros fondos. Entonces trabajamos con fondos que son mucho más grandes. Nuestro fondo es de 200 millones de dólares, pero trabajamos con fondos como Antrisen Investing Market, que tienen fondos de 1, 2, 3, 4 billones de dólares. Y lo que nos permite es poder compartir muchas compañías que estamos analizando. Nos permite mostrarles las compañías que nosotros estamos viendo y también que ellos nos manden compañías que ellos están analizando. Entonces, de vuelta, creo que ahí tenés un edge de información muy importante porque vemos todo lo que pasa dentro de nuestro fondo, pero también podemos ver lo que está pasando dentro de otros fondos. Y creo que la última también es invertir en cosas que entendés y cosas que te gustan. Y la razón por la cual otros fondos nos invitan a participar en las rondas es porque nosotros invertimos principalmente en Marketplaces, que son plataformas online que tenés oferta y demanda. Y la verdad que la razón por la cual nos gustan los Marketplaces es porque son los pocos muebles de negocios que van mejorando a medida que la compañía crece. Este es un boceto muy simple que habla de Uber, que imagino que conoce la compañía. Es muy sencillo. Cuando tenés más choferes, tenés más densidad. Así que el tiempo en el cual un auto pueda ir a buscar al pasajero sea más corto, te genera una mejor experiencia. Eso te genera más demanda. Más demanda te genera que vengan más choferes y más oferta. De vuelta tenés más densidad. Una vez que tenés más densidad, bajan los precios. Eso te genera de vuelta más demanda. Y empezás este círculo virtuoso que a medida que la compañía empieza a escalar, le empieza a ir cada vez mejor a la compañía. Y ahí los unit economics de la compañía empiezan a mejorar cada vez más. Y la verdad que nosotros nos hemos enterado en este modelo de negocio y 80% de las compañías que invertimos son marketplaces online. Y de vuelta, al enfocarnos y tener una estrategia muy bien definida, lo que nos ha permitido es que mucha gente y muchos emprendedores nos conozcan por ser inversores en marketplaces y nos inviten a distintas oportunidades. Ahora, más allá de la estrategia, también tienen que tener una muy buena metodología. Esta es la metodología que tenemos nosotros. Y obviamente las reglas están hechas para romperse y cada vez que invertimos hay alguna regla que estamos rompiendo. Pero en general para invertir es muy sencillo. Nos tienen que gustar cuatro cosas. Primero y principal es el equipo. Segundo, el negocio. Tercero, el producto. Y cuarto, los términos a los cuales invertimos. Lo más importante por lejos es el equipo. Y el equipo es 70, 80% de la decisión de inversión. Y ahora de un rato le voy a hablar más de eso. En cuanto al negocio, lo dividimos en nueve puntos. Creo que uno de los puntos más importantes, obviamente que sea un negocio escalable, que use tecnología a través de la cual pueda crecer muy rápido. El segundo es que tengas una oportunidad clara de ser el ganador en tu sector. Y la verdad que muchas veces invertimos en compañías que no son las más grandes en el sector, porque si no sería muy fácil. Muchas veces invertimos en compañías que son más chicas o bien de atrás. Pero el equipo fundador tiene que tener una tesis muy bien definida y contarnos exactamente cómo va a ser las cosas mejor que la competencia para poder ganar ese mercado en específico. Y la razón por la cual esto es importante no es porque, obviamente, es porque querés invertir en la compañía que termina siendo más grande, pero también desde un punto de vista de creación de valor, las compañías que terminan ganando un mercado en particular terminan teniendo múltiplos de evaluación entre dos a tres veces más grandes que el segundo jugador o el tercer jugador. Entonces, a largo plazo, tener una buena estrategia para ganar, realmente pagar los frutos. Otro punto importante también es que tengas una buena estrategia de ventas y de marketing. Y creo que esto es algo que muchas veces la gente no piensa mucho y nosotros tenemos una debilidad por los emprendedores que tienen una buena estrategia de ejecución. Y la razón es que creo que hay una generación nueva, hay una camada nueva de emprendedores que son muy buenos haciendo productos disruptivos y productos muy buenos. Y cuando le preguntas, le decís, el producto que hiciste es realmente muy bueno y es mucho mejor que lo que está haciendo la competencia, pero ¿cómo vas a hacer para venderlo? ¿Cómo vas a hacer para llegar a tus consumidores? Y dicen, bueno, estoy armando algo que es tan bueno que la gente va a vender. Y la verdad es que nosotros vemos eso y nunca pasa. No importa cuán bueno sea tu producto, tienes que tener una buena estrategia de ventas, de marketing, de adquisición. Y al final son, eso termina siendo los emprendedores que logran escalar los negocios. Y después nos podemos meter más en, cuando estemos haciendo preguntas, nos podemos meter más en cada punto. Creo que el último que me parece bastante importante es que haya un modelo de negocio válido. Y si bien resulta un poco obvio, se sorprendería a las veces que vemos compañías que no tienen ni idea cómo van a monetizar. Y desde nuestro punto de vista, puede estar no monetizando en una etapa temprana, pero tiene que haber un camino claro a monetizar y nos tienes que mostrar que si metemos en la maquinita 8 pesos, nos van a salir 10 pesos y hay un margen y puedes hacer esto repetidas veces y sabes qué canales vas a usar para hacer esto repetidas veces y tienes un producto que es escalable. Ahora, para resumirles un poco, en los últimos 3 años que he estado invirtiendo, he visto más o menos 10.000 compañías, con 2.500 son compañías que he pasado bastante tiempo y hemos terminado decidiendo invertir en 200. Lo cual solamente el 2% de las compañías que nos llegan terminan entrando a nuestro portfolio. y en general vemos unas entre 80 a 100 compañías nuevas cada semana. La segunda es que, bueno, la inversión promedio son 500.000 dólares, como les comenté. Hemos invertido, que yo me sumé, hemos invertido cerca de 100 millones de dólares en 20 países. Y una vez que hemos invertido en esas compañías, esas compañías han logrado levantar 2.000 millones de dólares de capital de riesgo en rondas posteriores a las cuales hemos invertido nosotros. Ahora, obviamente suena todo muy lindo, pero a la hora de invertir, haces muchos errores. Y yo he hecho un sinfín de errores. Y los errores te cuestan caro y básicamente estás quemando capital. Y yo todavía me acuerdo cuando arranqué a invertir, me rehusaba a pensar que las compañías que estaba eligiendo iban a fracasar. Y ahora te puedo decir que estoy seguro que la mitad de las compañías que invertimos cada semana van a estar en la lona en 8 o 10 meses. Y la verdad que eso es parte del negocio del mundo de venture capital y al final lo tienes que aceptar. Y es parte del riesgo que tienes que tomar para poder encontrar esas compañías que realmente van a ser valiosas y te van a devolver todo el valor a largo plazo. Y creo que una de las cosas que pasa mucho en la industria de venture capital, que la gente no se da cuenta, es que los inversores no piensan. Y a pesar de que suena ridículo, hay lo que se llama en Estados Unidos Fear of Missing Out, que es que tienes miedo de perderte la próxima gran compañía. Y lo que pasa muy a menudo es que vos tenés un fondo muy bueno, un fondo con buena reputación como Sequoia que decide invertir en la compañía. Y a partir de ese momento, todo el mundo se entera y todos los inversores empiezan a buscar a la misma compañía detrás de la misma compañía y queriendo invertir en este deal. Y lo que te da igual son dos cosas. Uno son que tenés una cantidad de inversores que quieren invertir en la compañía sin haber hecho la tarea de sentarse y pensar si realmente es un buen negocio o no. Y la segunda es que generás un desbalance entre oferta y demanda. Lo cual hace que la evaluación de la compañía suba de manera estratosférica y termine siendo mucho más alta de donde debería estar. Y nosotros cada vez que hemos invertido en compañías siguiendo el hype, siguiendo otros inversores sin pensar, nos ha ido mal sistemáticamente. Y creo que al final lo que es importante es de un punto de vista inversor, cuáles son las tesis que tenés hoy que nadie más está viendo y que no son obvias y que puedes invertir en segmentos que son realmente interesantes sin tener que estar compitiendo con 100 inversores al mismo tiempo. Y obviamente el comportamiento de los inversores es muy irracional porque no deberías estar invirtiendo uno, dos, tres millones de dólares sin pensar y sin hablar con la compañía. Pero también es lógico. Y es lógico porque la manera que funciona esta industria es que la gran mayoría de los retornos viene un número muy, muy pequeño de compañías. O sea, si bien en este gráfico tenemos 10.000 compañías y las cuales el 97% del retorno viene de menos de 10 compañías. Ahora, ¿cómo hacer para conseguir una de esas 10 compañías que te va a dar todo el retorno? Nuestra estrategia es simplemente intentar ver el máximo número de compañías y al mismo tiempo intentas invertir en muchas compañías. Yo creo que de las 200 compañías que hemos invertido en los últimos 3 años hay una chance razonable que 5 o 10 de esas terminen siendo compañías exitosas que nos terminen dando un buen retorno. Entonces, la pregunta es ¿cómo conseguís esas 10 compañías? Y creo que hay dos maneras que puedes invertir, que son muy simples. Invertir en cosas obvias y puedes invertir en cosas no obvias. Y sin importar lo que hagas te puede ir bien o mal. Si querés invertir en cosas obvias podés invertir en la bolsa o podés invertir en Apple que te va a dar un retorno de 10, 15% al año. Y obviamente invertir en Apple hace 4 o 5 años era bastante obvio. Todo el mundo sabía que el mundo se estaba yendo hacia un mundo mobile. Entonces, obviamente el que está desarrollando teléfonos va a aumentar en ventas y invertir en las acciones de Apple tenía bastante sentido. Ahora, lo que nosotros hacemos es intentar conseguir esas ideas que no son obvias hoy pero que van a terminar siendo obvias de acá a 3, 4, 5 años. Y al final lo que tienes que hacer es tener una metodología muy indefinida. No tienes que hacerle caso a lo que está pasando a tu alrededor. Y tienes que intentar de tener una manera de procesar todo tu deal de una manera muy independiente y no estar siguiendo a otros inversores. Y uno de los ejemplos que me gusta dar cuando hablo de cómo invertís en estas compañías que no son obvias, que son realmente el pensamiento lateral, me gusta el ejemplo de esta compañía que invertimos hace un año más o menos que se llama Embark Vet, que lo que hace es hace testing de ADN para tu perro. Si vos querés saber de qué raza es tu perro, si tu perro es propenso a ciertas enfermedades, ¿qué tipo de comida va a digerir tu perro? Comprás este kit, te mandan a tu casa, le pones una muestra de saliva y lo devolvés y te dan toda la información. Ahora, hacer esto te cuesta 200 dólares, que es para tu perro, lo cual parece ridículo. Pero lo que sí tenemos claro es que si vives en los últimos 10 años, los perros pasaron de llamarse Bobby a llamarse Napoleón, Ulises, Juan y Carlos, y están mucho más humanizados y son parte de la familia. De la misma manera que vos gastás plata en tu salud y gastás plata en la salud de tus hijos en la educación, la gente va a empezar a hacer lo mismo con los perros. Que hoy parece ridículo y hay muy poca gente que lo está haciendo, pero realmente pensamos que va a haber un punto de inflexión en el futuro donde esto va a ser algo muy atractivo para la mayoría de la gente. De que le vaya bien o no es otra cosa, pero este es el tipo de ideas que buscamos, que parecen nobias y parecen ridículas hoy. Y lo que me gusta hacer es cuando estoy invirtiendo en estas compañías, es ir y hablar con mis amigos y contarles en lo que estoy invirtiendo. Y durante cuando se rellen y me dicen que es realmente ridículo, entonces me doy cuenta que hay una pequeña posibilidad que termine siendo una de estas compañías que tengan una naturaleza contraria o de pensamiento contrario a lo que piensa la mayoría de la gente hoy y que capaz a medida que se va desarrollando, eso va cambiando. Ahora, ¿por qué es tan difícil predecir esos puntos de inflexión que se va desarrollando? ¿Por qué es tan difícil que se va desarrollando? una buena decisión de inversión si la decisión de inversión la tomás analizando puntos pasados o puntos presentes. El crecimiento de un área o de un producto en el pasado no va a determinar bajo ningún punto de vista cuál va a ser el crecimiento o la adopción de ese producto en el futuro. si podrías hacer eso entonces nuestro trabajo sería mucho más fácil porque podríamos analizar qué es lo que viene funcionando e invertir en las cosas obvias que van a seguir funcionando pero vuelta cuando empezás a invertir en cosas que son obvias o te basás en la manera que las compañías han venido creciendo en el pasado en general no vas a poder tener esas compañías que realmente te generan todo el retorno. Y uno de los ejemplos que nos gusta dar es nosotros tenemos tesis muy definidas de distintos sectores y van a escuchar muchísimo sobre realidad virtual en los próximos días acá en Campus Party pero nosotros pensamos que es una muy mala idea invertir en realidad virtual hoy en día y la razón por la cual pensamos que es una muy mala idea es porque cuando estás invirtiendo en algo hay dos maneras de invertir la primera es invertir en la tecnología en sí y la segunda es invertir en los servicios que puedes ofrecer en la plataforma la primera parte que es invertir en la tecnología en la tecnología en la tecnología en la tecnología en el producto ya pasó ya estamos muy tarde porque hay una compañía que se llama Oculus que armó un producto muy bueno que se ha vuelto de estándar una vez que tienes el estándar lo que pasa es que tenés 10.000 fábricas en Shenzhen que te arman el mismo producto a un tercio de precio te comprime los márgenes y empieza a ser comoditizado y una vez que se vuelve un commodity deja de ser un negocio muy bueno entonces la segunda que es lo que más nos interesa es cómo invertís en los servicios que se ofrecen en la plataforma y la razón por la cual pensamos que de vuelta invertir en realidad virtual hoy es una muy mala idea es porque si se fijan en el gráfico para el 2020 sólo van a haber 25 millones de ventas de aparatos de realidad virtual a nivel mundial y cuando estás en una cuando estás en un momento tan temprano de una tecnología nueva lo que pasa es que lo que se vendió en 2018 ya es obsoleto en 2020 entonces la distribución que tenés es básicamente la cantidad de aparatos que se están vendiendo en ese año y en el año anterior ahora si se imaginan si tenés 25 millones de personas que tienen un aparato de realidad virtual en su casa y tenés 10% del mercado y le lográs sacar 10 dólares a cada uno termina siendo una compañía relativamente pequeña para nosotros no tiene sentido invertir en una compañía donde tenés 25 millones de dólares en ventas porque vas a tener costos y al final el valor de esa compañía va a terminar siendo relativamente chico básicamente lo que quiero decir es que siempre que invertís en compañías donde para tener un buen retorno tenés que esperar que todas las estrellas alineen y todo salga bien normalmente eso termina siendo una decisión de inversión bastante mala porque nunca nunca sale todo bien la compañía siempre tarda mucho más de lo que esperas en madurar y termina siendo más chica de lo que pensás entonces en este caso para nosotros invertir en un segmento que es muy riesgoso donde si todo sale bien tenemos un retorno de 10 veces de capital no tiene sentido creo que es mucho más interesante invertir en compañías como EmbarkVet que nadie está viendo que nadie está pensando de hacer testing de ADN para perros y dejar que los otros inversores se peleen por invertir en realidad virtual creo que hay muchísimos ejemplos de cosas que han pasado en esta naturaleza hace unos años todos se acuerdan de lo que eran los Google Glasses que estaban de moda y todo el mundo los usaba hubieron fondos enteros de 100 o 200 millones de dólares que se levantaron para invertir en compañías de Google Glass y obviamente ninguno de esos fondos estaba hoy invirtiendo porque a todos les fue mal porque no había distribución de ventas nadie podía invertir en un repuesto de Google Glass porque el producto ya estaba hecho y no había distribución porque nadie lo estaba comprando ahora alguna de las cosas que aprendí en los últimos años es que si bien es muy cliché que armar un emprendimiento es una montaña rusa del lado del emprendedor también lo es del lado del inversor y creo que hemos visto decenas de compañías que vienen muy bien que puedes apostar que a la compañía le va a terminar yendo bien y hay factores exógenos que lo que genera es que después la compañía se termina yendo a la lona en un transcurso de pocos meses y les doy un ejemplo que invertimos en una compañía en San Francisco que lo que hacía era compraba autos y se los subalquilaba a gente que quería manejar en Uber o en Lyft claro que era una idea muy buena porque mucha gente no puede comprar el auto pero si trabajas en Uber estás ganando 20, 25 dólares la hora y ganas mucho más que si trabajas en un bar en un restaurante entonces era una fuente de ingresos muy interesante para la gente que está usando el servicio ahora invertimos en esta compañía hace dos años y medio y venía creciendo muy bien venía creciendo más rápido que la mayoría de nuestras compañías pasó de estar facturando 50 mil dólares al mes a estar facturando 2 millones de dólares al mes y lo que pasó es que el sector de transporte se volvió digamos tan hot y hubo tanta inversión que lo que pasó es que Uber se metió a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo esta compañía y porque Uber tenía un problema hoy todavía sigue un problema que es no tiene suficientes choferes para la demanda que tiene lo que empezaron a hacer es decir bueno vamos a empezar a dar autos gratis a la gente y el que quiera manejar le damos un autos gratis y no le cobramos nada y cuando empieza a pasar eso la compañía que te cobra por darte un auto ya no deja de funcionar entonces hay muchos factores exógenos que nunca nunca sabes cómo pueden pasar o por qué van a pasar pero al final terminas teniendo compañías que vienen muy bien que se van a la dona en un transcurso de tiempo muy corto y viceversa y compañías que pensamos que le van a ir muy mal que al final terminan encontrar una manera de crecer y creo que lo importante es cuando nosotros vemos un equipo emprendedor siempre vamos a ir con el maratonista a pesar que es bastante más flaquito y feo que el velocista pero al final siempre querés invertir en gente que está armando un producto o desarrollando un negocio a largo plazo y a largo plazo significa esta gente tiene que tener un horizonte muy parecido al nuestro de 10 a 15 años la gente que está armando un proyecto tiene que ver y estar convencida de que puede armar esta compañía durante 10, 15 años y está comprometida a hacer eso y la razón por la cual esto es importante es porque la gente es mucho más parecida de lo que pensamos y creo que nosotros somos mucho más parecidos cuando analizas gente que vive en el mismo país y también cuando analizas gente que vive en distintos países y si vamos al ejemplo de Matisse y Picasso no puedes decir quién le sacó inspiración a quién pero claramente son muy parecidos y la razón por la cual esto es muy importante es porque es muy loco pero lo que pasa es que vos tenés muchas compañías que están armando el mismo modelo de negocios que salen a levantar capital al mismo tiempo y a veces pasa porque le llegó la hora a una determinada idea a una determinada innovación pero lo que vemos nosotros es nos llega una compañía determinada que está haciendo A y en un transcurso de un mes y medio vemos ocho compañías que están haciendo exactamente lo mismo en el mismo mercado y tienen ese equipo que tienen muy buenas credenciales que ya han operado algo y ya han hecho algo antes y la pregunta es ¿cómo elegís el equipo correcto para invertir? y creo que al final cuando la gente toma decisiones de inversión se equivoca porque toma decisiones de inversión muy a corto plazo piensa que compañía B es 20% más grande que compañía A y que está haciendo un poco mejor pero no se fijan cuál es el horizonte de tiempo o cuál es la ambición real del equipo fundador y al final para nosotros eso es algo que es fundamental y 70-80% de la razón por la cual le va bien o mal una compañía termina siendo el equipo fundador y la convicción que tienen a largo plazo pensar a largo plazo realmente hace una diferencia muy grande y la segunda es que también la gente muy parecida en distintos países vivimos en un mundo que es cada vez más aculturalizado donde la cultura es más parecida entre país A y país B y hoy en día tenés toda la idea de que agarrás modelos de negocios que funcionan en Estados Unidos y los traes en Latinoamérica o agarrás modelos que funcionan en Europa y los llevas a Estados Unidos y eso en general funciona porque el comportamiento de la gente de la manera que pensamos es muy parecido sin importar nuestra religión donde nacimos donde crecimos pero lo que sí cambia y cambia mucho es la estructura del mercado y eso es algo que la gente no se da cuenta y lo que te genera es que de vuelta en este caso los emprendedores son los que no piensan entonces si te puedes pensar un ejemplo muy básico y te puedes pensar emprendimientos en el sector de salud hay muchas compañías que en Estados Unidos funcionan porque el sector de salud está privatizado en cambio si querés tener el mismo modelo de negocios argentina puede que funcione pero puede que no porque el sector es mucho más público entonces pueden haber compañías que tengan mucho sentido en Estados Unidos pero simplemente los números no te dan en Argentina o no te dan en otro mercado y hay dos cosas que pasan la primera es que nosotros vemos muchos emprendedores que nos llegan y nos dicen estoy armando un vuelo de negocios X y vi que ustedes invirtieron en una compañía parecida en Estados Unidos y porque la compañía salió en TechCrunch y levantó 10 millones de dólares piensan que está funcionando y nosotros sabemos que de las peores compañías que tenemos en el portfolio que están en la lona y que se van a morir en tres meses y no podemos creer como la gente está copiando algo que le está yendo tan mal y está copiando algo que le está yendo tan mal porque hubo un grupo de personas y de inversores en Estados Unidos que tomaron una decisión sin pensar hubo una persona que le gustó una idea después tuviste varios inversores que lo siguieron empezó a ver mucho hype y lo que te dije es que no solo la compañía en Estados Unidos se funde sino después tenés 10 compañías en distintos países haciendo lo mismo que se van a fundir y al final es tragicómico pero les tenemos que decir a los emprendedores piensen dos veces si quieren hacer este modelo de negocio si no es porque no queremos invertir si no es porque no funciona y creo que de vuelta si algo funciona en país A va a funcionar en país B siempre y cuando uno es un buen negocio y dos la estructura de mercado sea parecida o sea vos podés tener un negocio que no funcione en Argentina porque el sector es más público y menos privado que en Estados Unidos pero si da razón a Argentina y lo llevas a Estados Unidos esa persona si va a usar el servicio que tuvo en Estados Unidos porque tiene sentido y le va a agregar valor pero no viceversa entonces la manera que piensa la gente es mucho más parecida la estructura de los mercados es muy distinta eso es algo que muchas veces la gente no piensa piensa que si funcionó un modelo en país A va a funcionar en país B y la verdad que no es necesariamente lo mismo bueno esto es lo que les comentaba que es muy peligroso escuchar a la prensa escuchar a mucha gente que habla sin saber y normalmente lo que aparenta que está yendo muy bien a veces en la radio no es así y creo que obviamente es muy difícil encontrar a quién son los equipos que son que son los que realmente van a hacer cosas grandes y cosas importantes y creo que es parte del desafío que tenemos en el día a día invirtiendo en compañías creo que de vuelta como les comenté por lejos lo más importante termina siendo el equipo y lo que les recomiendo si quieren armar un emprendimiento es que júntense con gente con la cual les gusta trabajar pero también lo que es muy importante es que tengan gente que ya ha visto muchas cosas antes y la verdad que es un error que yo he hecho que pensás que te la sabes todas y eso es más inteligente que todos pero traer a gente que ha visto muchas compañías ha estado involucrado en muchos deals y si bien tu compañía puede ser distinta o muy innovadora y nueva hay muchos elementos a lo largo de la historia de levantar capital y a lo largo de la historia de la compañía que tener alguien que tiene experiencia te va a cambiar mucho y lo que lo que nosotros vemos muchas veces en emprendedores jóvenes que son un poco más inmaduros es que se preocupan mucho sobre la ilusión y para nosotros eso es un error muy grave porque dicen bueno si ustedes invierten en la compañía les tenemos que dar 3-4% de la compañía y si obviamente nos van a dar 3 o 4% de la compañía pero lo que nosotros decimos es realmente pensás que si nos tenés a nosotros de tu lado tenés 3-4% más chances de que te vaya bien y en general la respuesta es sí porque nosotros conocemos a mucha gente que bueno puede comprar la compañía los podemos ayudar en momentos difíciles los podemos ayudar a que sigan levantando más capital y de vuelta creo que la mentalidad de pensar muy al corto plazo de pensar hoy estoy dando 3-4% de la compañía pero no estoy pensando acá 5-10-15 años termina siendo lo que te termina afectando y creo que dos mensajes que quiero transmitirles el primero es creo que de la misma manera que no hay que estigmatizar el fracaso tampoco hay que glorificarlo y creo que lo que nosotros vemos es que se habla mucho de que bueno que estás pivoteando que bueno que estás cambiando de ser negocio a ser negocio B y la verdad que eso es malo porque si estás haciendo eso no te funcionó y el fracaso en un emprendimiento es muy malo yo lo he vivido en primera persona y lo veo muchísimo con otros fundadores cuando algo no funciona te deprime te pone mal y te saca toda energía entonces lo que tienes que hacer es juntarte con gente que es muy buena juntarte con gente con la cual te gusta trabajar pensar muy a largo plazo intentar que te vaya bien desde el principio y probablemente no te vaya bien desde el principio y tengas que intentar lo mismo muchas veces hasta que en algún momento te va a ir bien pero lo que tienes que intentar es que realmente te vaya bien desde el principio y cuando estés armando cualquier cosa lo que les recomiendo es que piensen en grande porque lo que nosotros muchas veces vemos en emprendedores en Latinoamérica es que quieren hacer agarrar un vuelo de negocios y hacerlo para un nicho más pequeño en un mercado más pequeño y la verdad que cuando haces eso hay muy pocos fondos serios que te van a poder capital ¿por qué? porque aunque tengas 100% de mercado el resultado nunca va a ser lo suficientemente grande y lo que es verdad es que sin importar lo que hagas si la idea es muy pequeña o muy grande la dificultad es la misma y te va a costar igual y es igual de difícil pero si estás armando algo grande vas a tener más gente que va a estar interesada en ayudarte y si te va bien obviamente la recompensa es mucho más grande entonces lo que les recomiendo es que siempre cuando están armando un proyecto piensen en grande desde el comienzo creo que si hay algo que está claro es que nosotros cada vez vemos compañías más grandes y más interesantes que vienen de los lugares más inhóspitos y menos esperados así que bueno si en algún momento están levantando capital para un proyecto ya saben que me pueden escribir y encantado de responderles preguntas gracias gracias aplausos 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 Gracias.